¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Dani Barraza y hoy vamos a conocer otro elemento. Sí, un elemento que es grande, muy colorido, muy bonito y que se ocupa muchísimo para complementar nuestros trajes flamencos. Pero primero quiero que recordemos un poco los elementos y cositas que ya hemos aprendido en los vídeos anteriores, ¿se acuerdan? ¿Sí primer elemento que vimos fueron los abanicos, ¿se acuerdan? Distintos tamaños, distintos colores y algunos con dibujos muy hermosos. También las castañuelas. El profe Camilo les enseñó cómo tocarlas y yo les dejé un divertido vídeo de cómo pueden hacerlas ustedes en casa. Y en el último vídeo el profe Camilo les enseñó a hacer palmas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos con nuestro misterioso nuevo elemento. Bien, y nuestro elemento sorpresa de hoy son los mantones de manila. ¡Exactamente! Los mantones de manila son elementos muy bonitos, muy grandes, muchas veces muy pesados, de colores muy llamativos y muy bellos. Los mantones de manila fueron creados en China. ¡Exactamente! Porque ahí se creó la seda, la que hacen los gusanitos. Y su nombre viene de un lugar llamado Manila, que queda en Filipinas. De ahí su nombre, mantones de manila. Cuando llegaron a España empezaron a ser utilizados para acompañar la vestimenta de las damas. Solían usarse sobre los hombros gusanitos. Y también en la cintura. ¡Bien! Espero que hayan aprendido sobre los mantones de manila. Y ahora les voy a dejar un pequeño vídeo de cómo los gusanitos de seda hacen la seda. Porque los mantones de manila están hechos de seda. Y la seda es creada por gusanitos. Entonces, espero que este vídeo les guste mucho. Y espero verlos a todos y a todas en nuestras clases de los martes a las 16 horas. No se las pierdan. ¡Chao! ¡Guau! A los gusanos de seda les deben gustar mucho las hojas. ¡Deben tener mucha hambre! Y esas hojas se ven muy sabrosas. ¡Así es! Nada más delicioso para un gusano de seda. Son tan deliciosas que solo comemos esto. ¿Qué están haciendo, Luna? ¡Están haciendo capullos! ¿Cómo hacemos la seda? ¡Vengan a ver! ¡Eso es! ¡Vamos a hacer capullos! Es usando nuestros capullos que la gente puede hacer tejidos de seda allá en la fábrica. ¡Es la mejor experiencia de todas! ¿De dónde viene la seda de la ropa? No sé si tú lo sabes. Y tener dedicación sin contar habilidades. Yo como la hojita hasta que anochece. Necesito estar bien fuerte. La seda no es cuestión de suerte. Gusanos somos, tú nos ves. Hacemos seda. Así es. Gusanos somos, tú nos ves. Con la boca lo haré. 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 ¡Nos vemos! ¡Buen prisa! ¡Suscríbete! ¡ckee! Gracias por ver el video